Tengo oro y tengo plata Que está gozando un puñero Le da su golpe gaitero A la mesa o a la barra Esa es la gaita cacharra Que canta los palanderos La gaita cacharra Que está gozando un puñero Le da su golpe gaitero A la mesa o a la barra Esa es la gaita cacharra Que canta los palanderos ¿Quién te metió aquí a cantar? Feo caimán de orinoco Cuando a vos nunca te faltan De gañar de ojos y mocos ¿Quién te metió aquí a cantar? Feo caimán de orinoco Cuando a vos nunca te faltan De gañar de ojos y mocos Un maracucho de parra Si está gozando un puñero Le da su golpe gaitero A la mesa o a la barra Esa es la gaita cacharra Que canta los palanderos Un maracucho de parra Si está gozando un puñero Le da su golpe gaitero A la mesa o a la barra ¡Esta es la gaita cacharra! Que canta los palanderos Triste es la noche sin luna Para el marino en la mar Pero más triste es amar Sin esperanza ninguna Triste es la noche sin luna Para el marino en la mar Pero más triste es amar Sin esperanza ninguna Un maracucho de parra Si está gozando un puñero Le da su golpe gaitero A la mesa o a la barra ¡Genial, Alejandro! ¡Dale! Esa es la gaita cacharra Que canta los palanderos Un maracucho de parra Que se va a ser un puñero Le da su golpe gaitero A la mesa o a la barra ¡Gaita! Esa es la gaita cacharra Que canta los palanderos